Hoy yo no sé qué será besarte Hoy yo sólo sé la dicha y lo bonito que siento al pensarte Contigo aprendí a conocer nuevas y mayores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones Contigo aprendí que la semana tiene más de siete días Y a ser mayores mis contadas alegrías y ser dichoso también contigo lo aprendí Contigo aprendí que se puede mirar al otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna Contigo aprendí que un beso puede ser más dulce y más profundo Que eres la mujer más linda de este mundo Y que contigo hay muchas cosas por vivir Contigo aprendí que ya no vivo por vivir Contigo aprendí que ahora vivo por ti Y ahora de la única forma que te tengo y no dejo que te vayas de mi lado Es recordándote De la única forma que te tengo y no puedo sentirme abandonado Me acobijo con tu cuerpo y te hago mía en el silencio Aunque todo es soledad Pero más triste hubiera sido No haberte conocido Realmente es como que si yo no hubiera nacido El amarte tanto y el haberme a ti entregado Fue la cosa más bonita y más sublime Que me pudo haber pasado Yo no quiero luna Yo no quiero cielo Yo quiero tu amor Corazón Yo no quiero luna Yo no quiero cielo Yo quiero es tu amor Corazón Yo no quiero luna Yo no quiero cielo, lo que quiero es tu amor Tu amor, creo que sí Tu amor Gracias